Paso los brazos hacia atrás, descanso en la postura del bebé. Resión baja. Y de aquí nos vamos a preparar para media parada de cabeza. Vamos a hacer dos variantes, una desde el gato y si no, la tradicional. Dos almohadones, señoras, del sillón beige que tiene ahí, dos almohadones. Me encantaron. Para el otro lado, pónganlo, al otro lado, hacia la pared, pónganlo, los dos. Una, en otra, cubriendo la conchoneta. Ahí está, perfecto, ahí. Claro, bien. Apoyo codos entre brazos en el piso. Separo los brazos, entrecruzo las manos. Pulgares hacia arriba. Coronilla la cabeza al piso, arriba la cola. Camino, 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 camino. Y llevo, si puedo, las piernas hacia el pecho. Vamos, se puede. Bien. Y ando levo la pierna derecha. Solamente la pierna derecha. Exhalando bajo. Suave. Y ando levo la pierna izquierda. Suave. No, no corra. Exhalando. Flexiona la pierna izquierda. Y ando levo solamente las rodillas. Laura, no leve las piernas. Las rodillas. Va elevando las rodillas. Talones pegados a glútea. Controla el movimiento. Voy elevando las rodillas. No alevo los pies. Talones a glútea. Alevo las rodillas. Sigo elevando. Falta. Un poquito más. Un poquito más. No leves los pies. Talones a glútea. Controla los talones. Muy bien. Un poquito más arriba las rodillas. Un poquito más arriba. Un poquito más. Ahí está bien. Y ando levo solamente la pierna derecha. Pierna derecha, no la izquierda. Ahí sigo intentando. Lo más importante es aprender a caer. Para volver a levantarse. Y ando levo solamente la pierna derecha. 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 Y ando levo solamente la pierna derecha.